Saludos mi gente, aquí le traigo 2013 Toyota Camry híbrido, como cambiar la hora Pues como ven aquí está el reloj, se ve un poquito, vamos a darle más luz No, no se ve, aquí está la H para las horas, son las 3, lo sostenemos Ay, me pasé, hay que darle un poquito, con cuidado 12, 1, 2, 3, las 3 con 4, bueno del lado, aquí está la M Como ya estamos, vamos a darle, son las 3 con 4 minutos Bueno, lo voy a dejar así, la H para horas y la M para minutos Espero que les sirva así de fácil, nos vemos en otro, hasta la próxima